Bueno, estamos con Lele Frati, ¿qué tal cómo te va? ¿Qué tal? Es un gusto estar con vos conversando porque estamos en un lugar donde vuelve a renacer lo que es el libro. Contame un poquito, vos me decías que estudiaste para... Para bibliotecólogo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el estudio? Es una carrera que tiene varios idiomas, francés, portugués, inglés, es internacional. Este, abarca muchísimo, muchísimo espacio, este, universitario, terciario, ese es el nivel que tiene. Tiene una carrera de cuatro años. ¿Dónde le hiciste? En Santa Fe. En Santa Fe. Ahí existe una carrera que tiene ya 55 años, fue la primera carrera del país, la primera universidad reconocida a nivel nacional. Ah, mirá. Este, una hermosa carrera, y sí, los chicos empiezan a ver cosas nuevas, les gusta lo que sea la lectura, tenemos más que nada la parte infantil, los chicos se hacen socios de la biblioteca, participan de concursos de dibujos, de los libros que leen. Lele, ayer, pareciera que hubo un tiempo que como que desaparecía el interés por los libros. ¿Vos cómo los veías, digamos, antes de ir a estudiar? Y veía que había un espacio, un vacío. Entonces, había que ocuparlo, ¿viste? Porque se estaba perdiendo eso, la tecnología estaba abarcando mucho espacio y los chicos se atraían, vamos a decir, por estar en la casa encerrado mirando la televisión, la computadora, los juegos, el celular, 15.000 volúmenes. 15.000 libros. Estamos en la escuela normal, en la biblioteca de la escuela normal. Y yo recuerdo que la función tuya, en los primeros días que estuviste acá, era ir a los grados a conversar y a motivar a los chicos. Exactamente. ¿Cómo era eso? ¿Cómo, por supuesto, que ya te habrán preparado también para eso? Sí, claro. Bueno, fui a contarles cómo funcionaba el sistema de la biblioteca, cómo era para que ellos vengan acá a leer, que había otras cosas, aparte del celular y la computadora. Y bueno, y así de a poco lo fui convenciendo hasta que ahora tengo 200 socios. ¿200 socios? 200 socios que llevan sus libros todos los días. Tenemos todos los libros clasificados. Unimos la biblioteca de la escuela normal con una biblioteca de San Sebastián, que nos donó casi 5.000 libros. ¿El ambiente de una biblioteca es igual a la de antes o se implementan cosas...? Sí, y siempre se vamos implementando. Porque propusimos videos, ese tipo de materiales para también documentales, que son muy importantes. 9 de julio, las fechas patria, todo lo que tenga que ver con la educación. ¿Los libros se prestan? ¿Se toman unos datos, digamos, los socios? Sí, y más que nada la comunidad educativa y vecinos acá del barrio o exalumnos. ¿Y cómo vos vas viendo? ¿Se va implementando cada vez más o cuesta un poco? No, cada vez más. A la gente le gusta, la verdad que es increíble cómo se motivaron, cómo ingresaron a este nuevo mundo. Para ellos algunos, desconocidos prácticamente. Sí. ¿Cuántos años se perdió esto de la biblioteca? Yo creo que muchos años. ¿Muchas camadas de chicos? Es como que desconocimos esto de... Se perdió. Se había perdido. Era como entrar en una biblioteca que era un poco antiguo, aburrido. Exactamente. Era así, eso veían. Sí. Era el viejo paradigma. Sí. Tenían que... Lo mismo del bibliotecario, el bibliotecario guardián, el que cuidaba los libros... Sí. ...a muerte, ¿no? Ahora no los libros, son para compartir. ¿Qué mensaje? Y el mensaje es que lean, que lean que es algo fundamental, le va a servir para toda la vida, en todas las áreas, en todos lados hay bibliotecas, en todo el país. Y si tienen un contacto acá, cuando se vayan a estudiar o vayan a otro lado, van a notar que los chicos de otro lado siempre tuvieron esas cosas y eso no se perdió nunca. Pero ahora estamos, gracias, estamos llevando adelante esta gestión y súper importante. Ojalá que sigan así y que les guste. Bueno, te agradezco mucho y te felicito. Gracias.